Mira que lo hemos dicho veces Nos tiramos horas de madrugada buscando los errores de los demás Somos así de asquerosos Así que es muy raro que nos equivoquemos Sobre todo, él todavía se puede equivocar algo Entonces, por favor, dejad de contradecir los errores de las películas Porque no vais a tener razón Y aquí venimos otra vez más a desmontaroslo Bueno, si es cierto que a veces nos equivocamos, ¿no? Pero tú, tú, habla en singular, habla para ti ¿Vale? Lo normal es que no haya errores Y aquí, bueno, pues vamos al turrón, ¿no? Pero esta vez vamos a hacerlo exclusivamente con la saga de Resident Evil ¿Cómo se dice, pimporra? Resident Evil Así, ¿no? No hay ninguna O en el nombre ¿Cómo que no? Resident Evil Resident Evil Resident Evil Vale, Kill Bill, por eso matan zombies Callate y le Madre mía Resident Evil 3 Lo del mundo desértico creo que no sabe cómo funcionan los ecosistemas Lo de la fogata tampoco creo que sepan la temperatura que hay en los desiertos por la noche ¿Me puedes decir, señor biólogo agropecuario, qué tiene que ver el ecosistema con que la gente se convierta en zombie? O sea, que un nota se convierte en zombie y ya no hay ríos ¿Cómo? ¿Cómo se hila eso? Tío, esto es como lo de subpar Robar calzoncillos e interrogación ganancias ¿Cómo? ¿Cómo se se hila los ríos porque hay zombies? ¿Cómo? Explícaselo, pimporra, que tú sabes de microclinas Yo sé de microclinas Sabes de microclinas, sí Aquí tienes una selva amazónica Ah, bien, vale, qué más quisiera Eh, a ver, no, no Si es que luego en la siguiente película ya hay vegetación otra vez En la cuarta película hay vegetación y en la quinta hay bosques, hay ríos No, no, no Mi teoría es que los zombies en vez de comerse a la gente beben agua Entonces se ponen en el río Y secan los ríos Y se seca todo en un año En un año seca en la tierra Bueno, otra cosa que comienza es muy interesante Es lo de la fogata en el desierto por la noche ¿Vale? Es cierto, en el desierto hace muchísimo frío Pero en el vídeo no decimos eso En el vídeo decimos que es estúpido Cuando te están persiguiendo hordas y hordas de zombies Poner una hoguera porque todo el mundo te va a ver en la oscuridad ¿Vale, alma cándida? Y además, si tienes frío en el desierto Y quieres evitar que te vean Haz lo normal Échate una rebequita por encima Ahí Menos internet Más salir de acampada ahí En la tienda de campaña Todos hombres amontonados Eso es la vida, joder ¿Cómo que hombres amontonados? ¡Resider Evil 3! Al contaminarse los ríos con los virus y los cuerpos Se contaminaron las aguas Y los árboles no pudieron crear su alimento Porque el agua estaba contaminada con bacterias muy dañinas En resumen, los árboles se secaron Y sin árboles los ríos también se secan Y sin agua se supone que no puede haber vida Por eso los desiertos de nada Es que no entiendo nada ¿Cómo es posible que exista el calentamiento global con estos genios aquí? Es que no lo entiendo Vamos a ver O sea, se contaminan los ríos ¿Vale? Entonces se cae un zombi al río Y se contamina el río Los árboles Los árboles Vale, pues Pues bueno No pueden generar su alimento Bueno Y todo se contamina y todo se va a la mierda En un año Todo pasa en un año Y además es que tampoco Bueno, dilo tú, hombre Si volvemos a lo mismo En la cuarta y quinta película de vegetación Que estáis ¿Qué es eso de de nada? ¿Qué es eso de de nada? ¿Has visto la cuarta y quinta película o qué pasa? Que no Que esto es una patraña Que eso es que cae un virus Cae un cuerpo Y el virus ¿Qué pasa? ¿Se transmite el virus con el agua Y afecta a los árboles? ¿Los árboles se vuelven zombi? No, no entiendo nada Mira, además me dices Que es a lo largo de 50 a 100 años Y te lo compro Pero qué mierda Es que es un año, tío Que es en un año En un año no se desertifica la tierra así de golpe, macho Vamos, yo también Que yo no se lo compro Ni en mil años Venga, que me estás diciendo ¿Se cae un zombi al río? Ahí vale Estoy resfriado Pues oye A lo mejor el virus del resfriado Afecta a los árboles ¿No? Pues igual El virus te Así que niños Si alguna vez vais a bañaros al río No estornudéis Porque podéis calcaros la tierra Eso es lo que hemos aprendido hoy ¡Regi de nave 5! ¡Hueque! Saltón para caída Se ve en la 4 peli La 4 peli ¿Cómo, cómo, cómo? Eso te lo estás inventando O sea, esto como era Esto es la quinta película Que aparece Wesker Cuando en la 4 había muerto Y este hombre Por llamarlo de alguna manera Pues dice que en la 4 se le ve ¿Tú te diste cuenta de eso, mi porra? A ver si la has liado Y hemos quedado mal por tu culpa Yo no, pero tengo la escena aquí Vale, pues busca Busca Espérate, tengo aquí el portátil Que sí, que sí, que no estamos leyendo para nada Busca, busca y ahí Hago zoom Vale Ahí, esa es la imagen Vale, haz zoom Haz zoom Más Zoom Más, más, más Mira, eso Esa cosa es el fondo Tengo a la pantalla Tengo que ir a la pantalla ¡Hombre! Zoom 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 ¡Hola! Soy Samuel de Jason ¡Fea! ¡Fea! Lo siento, era necesario ¡Si es que te lo crees todo, alma de cántaro! ¿Pero cómo que está vivo? ¿De dónde te has recado eso? De verdad, pibis, que yo no entiendo nada ¿Por qué la gente se inventa estas cosas? No lo sé, pero no estaba ahí Pero, ¿por qué? ¿Por qué hay que decir que está vivo? ¿Y por qué miro yo para allá? Si la cámara está ahí ¿Por qué os inventáis estas cosas? Yo no sé si es que queréis salir en estos vídeos O llevarnos la contraria, no sé No, el caso es que luego lo miramos Y no son suscriptores que vuelvan Que busquen salir O sea, es gente que pone un comentario y desaparece O sea, no sé, no entiendo nada ¡Regi de Nave 5! Bueno, pechisca bombilla Siento decirles, pero ellos no fueron clonados Los verdaderos clones que murieron Fueron los de la primera película El Olivera, sobre actuación Rodríguez y el negro Pero el resto, buenos errores de películas Vale, os pongo en contexto Hay personajes que mueren durante las primeras películas Y en la 5 aparecen clones de ellos En el errores de películas decimos Que cuando han tomado las muestras Porque esos personajes se han convertido en zombies Se han explotado Bueno, les han pasado una serie de cosas Que cómo es posible que hayan conseguido muestras De sangre o lo que sea para hacer clones Yo lo sé, yo lo sé Vale, espera, espera Y este chaval lo que dice es que los que han ido muriendo Durante otras películas Son los clones Y que los que aparecen en la quinta Apontaos Son los originales Cuéntanos tu teoría A ver, yo quiero entender Bueno, mi teoría Es que Si son clones Si Si son clones No se sostiene mucho Pero en la primera película Cuando lo cortan en tacos En tacos En tacos Si, en quesitos Al colega este Hay un error Bueno, a lo mejor no era un error Que desaparecen los cuerpos del pasillo Y lo mismo lo cogieron para recoger Y hacer clones Claro, estaba cerrada con zombies Se ha venido un tío con una escoba A recoger los taquitos ¿No? Muy bien ¿Y qué me dices de Olivera? Olivera que explotó en el coche Que han recogido ¿Eh? Un tornillo con sangre No queda nada más de él Y sobre actuación, Rodríguez Que se convierte en zombie ¿Eh? ¿Qué pasa? Han clonado Han clonado su sangre Sus muestras de un zombie Entonces saldrían clones zombies ¿No? Eh... Bueno, pues entonces Ni mi teoría ni la suya vale Evidentemente no ¡Regir en AVE 5! La bicicleta que está junto al carro Es la que está detrás del auto Antes del choque La que sale volando es otra Tío, es que no lo asumo De verdad, tío Merecemos una subvención Por aguantar a esta gente a diario Vamos a ver O sea, hay un accidente de coche Y la bici que lleva enganchada Sale volando Pues no Este chaval dice que no Que es otra Que ha aparecido una bici volando por ahí De la nada Debe estar ET jodiendo con el dedito Haciendo volar bicis también Porque vamos Que qué sentido tiene ¿Cómo no va a ser esa bici, tío? Qué mierda de vídeo Dedícate a otra cosa Como por ejemplo A orinunciar mejor ¿Orinunciar? Orinunciar ¿Orinunciar? Lo voy a buscar en Google No me da curiosidad Orinunciar es pronunciar Orinando ¿No? Orinunciar Claro, es un ejercicio de dicción Que hacen los actores Que tienes que vocalizar Tú sabes el típico de De meterte un boli en la boca Y voy a pronunciar aquí Pues es eso Mientras te orinan en la boca Ay, Dios Sí No, lo voy a buscar en Google Google Ya me da curiosidad Google Orinicia, bien, hombre Orinunciar ¿Orinuncia o orinunciar? Orinunciar ¿Vale? Orinunciar existe Y lo primero que sale Es la figura de un obispo ¡Ja, ja, ja! ¡Re y de Neville, hey! El zombie que muerde a Olivera Se transformó más rápido Porque lo mordieron en el brazo A otro en el pie Vale, de aquí quiero sacar Quiero que todos saquéis Una lección de vida muy importante Antes de publicar un comentario Leedlo bien ¿Vale? Vamos a fijarnos en detalle En lo que dice El zombie que muerde a Olivera Se transformó más rápido ¿Vale? O sea que el zombie Muerde a Olivera en el brazo Y al morderlo Se transforma más rápido En humano Porque no se puede transformar En otra cosa O sea Entiendo lo que quieres decir Pero está escrito Con el ano ¿Vale? Te has metido el boli en el ano Y lo has escrito así Aunque sea en el teclado Pero bueno Tú me entiendes Vale ¿Qué coño tiene que ver Que te muerda en el brazo Que te muerda en el pie? Si es en la sangre Tiene que pasar por el corazón Llegarte al cerebelo Y al bulborraquí ¿No? Y esas cosas O sea ¿Qué coño tiene que ver? Esto es porque En las películas de zombies Hay personajes Que se transforman rápido Y otros lentos Porque sí Porque es su cultura Y hay que respetarla Pero pasa en todas No solo en esta ¿Qué quieres decir tú, piparra? Porque a ver La sangre llega igual De rápido De un pie De una mano A todo el cuerpo Es que es absurdo Eso De que le muerda a un pie Ese rollo que nos cuenta No, no La sangre todavía no ha llegado Vamos a cortarle el brazo ¿Cómo que no ha llegado? Si esto es Prácticamente instantáneo La sangre hace así Y ya está Ya está Esto Te voy a cortar el brazo Que no Que la sangre ya ha llegado Que da igual que le cortes el brazo Es un error muy común En las películas de zombies Resident Evil 3 Se secó todo Porque se acabó La capa de ozono Estudia Yo no sé mucho de biología ¿Vale? No te voy a engañar Yo no sé prácticamente de nada Tampoco vamos a... Tú menos ¿Tú de qué sabes? De disimular De dejarte el pelo largo de aquí Para ponerte las... Ya está Tú poco más aportas a la vida Yo tampoco Pero vamos a ver Alma de cántaro Yo tengo entendido ¿Eh? Tengo entendido Pienso yo Que la capa de ozono Es lo que mantiene la vida Y esas cosas Que si no hay capa de ozono La vida no existiría Igual me equivoco Oye Igual aquí hay alguien Que ha estudiado De verdad Y puede decir Que sin capa de ozono La gente puede vivir Tan feliz Que puede haber vegetación Y puede haber cosas No sé Oye Aquí yo no aseguro nada Si hay algún biólogo En la sala Que nos lo diga a todos ¿Vale? Ya está Yo no voy a asegurar ¿Tú aseguras algo? A ver Yo lo que aseguro Que es que no Que es eso de la capa de ozono Que se ha ido a capa de ozono La capa de ozono No se ha ido Hombre Cuarta y quinta película Está todo como antes Que la tercera es un desastre Encerado ya ¿Qué capa de ozono? No, no Suponte Suponte Que el zombi cae al agua ¿Vale? Con el agua Infecta a los árboles Los árboles no producen No hay vida Se secan los ríos ¿Vale? Y con eso La capa de ozono La capa de ozono Desaparece ¿Crees que podría haber personas? Suponiendo todo esto ¿Crees que podría haber personas Ahí tan feliz? Yo me daré un burger Porque me encontraron En un Burger King O sea ¿Podría estar tan feliz? ¿Podría haber un Burger King Sin capa de ozono? Oye ¿Qué pasó con Burger? ¿Desapareció De la saga también? Yo creo que la chica vio Dijo Hostia Creo que me voy a ir de aquí Antes de que mi nombre Se vea Más manchado todavía Regi de Navi 5 ¿Por qué son tan rompecojones Y se ponen tan criticones Y le bucan tanto el pelo Al huevo? ¿Por qué eres así, Pini? ¿Por qué te gusta tanto Reírte del trabajo de los demás? Pero si yo no me he reído Nada, nada Ponte a buscarle pelos al huevo Toma Aquí lo tienes Pero los huevos no tienen Bueno, aquella es una plumita de pegada Eso sirve Claro Los huevos no tienen pelo Tienen plumas Yo no sé por qué dice Que los huevos tienen pelo Mira, mira Yo sí sé por qué Mira, observa No, espera Que he salto yo también Me asusta Salto yo también Que he salto yo también ¡Suscríbete al canal!